La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lámame más y más de mi maldad Lámame más y más de mi maldad Lámame más y más de mi maldad Lámame más y más de mi maldad